Bienvenidos a Misión Posible. Qué alegría, qué emoción nuevamente estar con ustedes hoy con un producto que a las mujeres y por supuesto a los hombres también nos debe interesar y es el colágeno, como la necesidad de tener colágeno en nuestro cuerpo y como estos productos llegan a ser un suplemento para nuestra cotidianidad. Pero por supuesto, nosotros siempre les tenemos preparado aquí conocimiento. Hoy vamos a hablar sobre la propiedad intelectual, qué es esto, cómo usarlo y cómo es un patrimonio en nuestra empresa todo el tema de esto, de nuestra marca, de nuestro nombre. Precisamente para contarnos acerca del tema nos acompaña hoy el abogado Juan. Juan Estadón, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de estar acá para compartir con ustedes y hablar acerca de algo que me apasiona, que es la propiedad industrial y la propiedad intelectual, por supuesto. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia y cómo se compone todo esto, para que me entiendan. Muy importante aclarar porque muchas veces hablamos de propiedad intelectual y no sabemos qué es uno de los principales activos que contamos en nuestra marca, cómo proteger nuestro nombre, cómo proteger nuestra marca. Entonces, ahorita, de la ayuda de todo tu conocimiento y tu experiencia, vamos a aprender. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a darle paso a Simón, que es nuestro primer emprendedor el día de hoy, con estos productos, colágeno, colágeno de diferentes sabores y cómo llega también a ayudarnos a nosotros con este tema que es tan importante. en nuestro cuerpo. Simón, bienvenido. Daniela, ¿cómo estás? Un gusto y muchas gracias por recibirme. No, feliz de que nos acompañes. Cuéntanos de qué se trata... Perdón, Sergio, te estaba cambiando el nombre. Sí, por eso me demoré en responderte porque yo dije que hay otro colágeno que quieras ir a la misma. Ahí me disculpas. Sergio, bienvenido. Cuéntanos de qué se trata el emprendimiento. Bueno, Daniela, te cuento. Nosotros llevamos ya seis años en este emprendimiento. Esto nació como un sueño de llevar belleza y salud a las mujeres principalmente con un respaldo científico, ¿cierto? Son basados en unas investigaciones. Entonces, nuestra marca consta de tres presentaciones de colágeno hidrolizado de muy buena calidad y con muy buen respaldo científico, como lo acabo de decir, que viene adicionado con nueve vitaminas y con dos minerales, que son los que generan esos efectos súper buenos en la belleza y en la salud de las mujeres. ¿Para qué funciona principalmente nuestro producto? Funciona principalmente para la salud de la piel, del cabello, de las uñas y la salud articular. Entonces, ese es nuestro emprendimiento. Llevamos ya seis años con él y la verdad ha crecido supremamente orgánico y hemos tenido pues un resultado súper bueno gracias a las mismas personas que nos recomiendan y que les ha servido muchísimo el producto. Sergio, recordemos que el colágeno no solamente es belleza y aunque ustedes han direccionado mucho en la empresa y le cuentan que la crearon inicialmente para la belleza de las mujeres, recordemos que todos los cuerpos, bien sea de los hombres o de las mujeres, comienzan a tener un desgaste del colágeno luego de cierta edad. Si no estoy mal, ahorita te voy a pedir el apoyo a los 25 años. Entonces, en este caso, yo podría dar certeza de que el producto también está dispuesto para las personas, para los hombres. Es correcto, Daniela. El colágeno es la principal proteína que tenemos en nuestro cuerpo, compone casi el 70% de nuestra parte seca de nuestro cuerpo. Entonces, es una proteína vital y es fundamental para el normal funcionamiento de nuestro organismo. Es tanto para hombres como para mujeres y a partir de los 21 es una edad aproximada, nuestro cuerpo deja de producir la misma cantidad de colágeno y nosotros todo el tiempo la estamos perdiendo, sea a través de la regeneración celular o sea a través de la orina. Todo el tiempo estamos perdiendo colágeno, es la proteína que más usamos en nuestro organismo. Bueno, que sea el momento para hablar sobre los diferentes sabores, porque muchas veces pensamos en vitaminas y lo asociamos con mal sabor. En este caso del colágeno, he probado muchos, muchos que no tienen sabor, que se vuelven como una gelatina. Aquí estábamos viendo la presentación, por ejemplo, de este que es el morado. Hablemos un poquito de los sabores que tenemos. Bueno, entonces, se voy a contar. Nosotros tenemos tres diferentes sabores, pero nosotros nos diferenciamos principalmente porque no somos solamente sabores. De hecho, no somos sabores, sino que, por ejemplo, en el caso de esta presentación, que es azaí, viene con la fruta, el azaí, en polvo dentro del producto. Entonces, ¿qué implica eso para un colágeno? Implica que vas a obtener todos los beneficios de la fruta. En este caso, el azaí es una fruta considerada como la más antioxidante del planeta. Entonces, te va a ayudar a regenerar las células, a eliminar los radicales libres, que son los que oxidan nuestro cuerpo, a seguir las defensas. Tiene múltiples beneficios. Entonces, nuestra presentación de cacao viene, como te lo acabo de mencionar, no es que tenga sabor a cacao, sino que viene con cacao orgánico en polvo. Entonces, ¿qué beneficios vamos a obtener? El cacao es un poderoso antioxidante, tiene muchos beneficios. Y adicional, esta presentación viene con silicio. El silicio es un mineral que es esencial en nuestro cuerpo para poder sintetizar y formar nuevo colágeno en el organismo. Entonces, esto digamos que es otro factor diferenciador de nuestro colágeno y por qué los resultados se ven. Y te voy a mostrar, por último, vainilla. ¿Qué vainilla es nuestro colágeno insignia con el que empezamos la marca y con el que hemos crecido y desarrollado nuestra marca? Es sabor natural a la vainilla. Y los tres son deliciosos. Créeme que los puedes combinar supremamente fácil con tus jugos, con tus bebidas. Inclusive los puedes preparar en pancakes o en preparaciones secas. Tenemos muchas preparaciones. En este caso, ¿el colágeno debe prepararse en agua tibia, en agua fría o cómo es el proceso? Bueno, mira, antes te cuento un poquito más. Este producto viene en polvo, entonces es para mezclar ya con las bebidas o como la acabo de mencionar, en preparaciones sólidas. No importa la temperatura del agua porque el colágeno no pierde su capacidad. Es un colágeno hidrolizado enzimático, entonces está en su más mínima expresión. Es decir, que el organismo casi ni lo tiene que descomponer, sino que entra prácticamente directo al torrente sanguíneo. Y los otros elementos que tiene el colágeno, que son algunas vitaminas y minerales como el magnesio, que son esenciales para múltiples funciones en el cuerpo. Lo que hacen es que esas partículas las vuelven a unir dentro del organismo para generar ese beneficio. Entonces, ¿cómo es el modo de uso? Lo pueden tomar una o dos cucharadas, dependiendo de la necesidad, al día. En un vaso con agua, jugo o como lo acabo de decir, supremamente bueno si lo hacen en la mañana, en ayunas, que es una ventana que tiene el organismo metabólica, o en la noche antes de acostarte. Bueno, vamos a ir en estos momentos, Sergio, para aprender aquí en Misión Posible sobre esas estrategias, sobre cómo podemos usar la propiedad intelectual que es. Entonces, ya regresamos contigo, pero vamos a ir a ver nuestro primer gráfico del día. Dice, la creación de una nueva empresa comienza tras una idea innovadora sobre un producto o servicio. Tras esto, tienen lugar numerosos procesos, diseño, desarrollo, pruebas, hasta la comercialización del mismo. El uso de la propiedad intelectual es imprescindible en cada una de estas fases, si se quieren obtener los mejores resultados económicos. Por ejemplo, en la fase de diseño es probable que se diseñe el logo del producto, el cual habría que proteger. En este caso, por ejemplo, hablamos del logo de Belfar, aquí estamos mostrando de esos colores que representan la marca. Y es que quiero resaltar, por ejemplo, una empresa que es internacional de café, la cual desarrolló su empresa y la posicionó a través de los años internacionalmente, gracias a las patentes que desarrolló de su producto de café. Y aunque ella le compra café a países como Colombia, tiene patentada su propia marca y su propio proceso de cocción o de tostión del café. En este caso, para hablarnos más sobre qué es la propiedad intelectual y cómo podemos usarla, pues que sea Juan Esteban, nuestro abogado, para que nos cuente de cómo usarla en nuestras empresas y cómo protegemos ese activo tan importante que es la marca y lo que nos identifica. Claro que sí. Bueno, esto va a ser muy interesante y voy a tomar como ejemplo tu producto, que es Belfar, para hablar un poco sobre esto. Entonces, la propiedad intelectual tiene dos grandes componentes, tiene dos áreas. Entonces, tenemos por un lado lo que son derechos de autor y por otro lado lo que es propiedad industrial. Eso es muy importante para no caer en ese error de confundir la propiedad industrial y equipararla con la propiedad intelectual, porque realmente la propiedad industrial es una cápita o una parte de lo que es la propiedad intelectual. Pero muy bien, como lo mencionabas inicialmente, la propiedad intelectual es lo que termina dando un valor agregado a un producto, un servicio, a una empresa, a una compañía. Y no es coincidencia, por ejemplo, que hoy en día las cinco compañías más valiosas de todo el mundo, todas sean intensivas en propiedad intelectual. Dentro de esas compañías vamos a encontrar Microsoft, que tiene todos sus sistemas computacionales registrados como una obra protegida por el derecho de autor. También tienen un montón de patentes. Hace poquito estaba hablando de una patente nueva de Microsoft. Tenemos a Apple, o sea, Apple tiene infinidad de patentes, infinidad de marcas, y eso se nota en el mercado. Les doy un ejemplo. Si ustedes revisan los activos, si revisan la contabilidad, por ejemplo, de Microsoft, se van a dar cuenta que los activos físicos de Microsoft pueden ser cerca de dos billones, mientras que los activos de propiedad intelectual son cerca de ochenta y ocho billones. Están valorados de esa forma. O sea, entonces el mundo cambió. El mundo ha cambiado cada vez más hacia la propiedad intelectual porque es lo que realmente genera valor, valor agregado en los productos. En este caso, analicemos, por ejemplo, la marca Belfan. Esta marca, pues, lo yo estuve haciendo como un chequeo previo para revisar. Y lo que veo es que, de forma muy juiciosa y muy bien hecha, ustedes como emprendedores ya tienen un registro de la marca. Este registro le quedó firme en el 2017. Eso significa que la marca Belfan va a estar protegida hasta el 2027. Entonces, eso es un dato muy importante. Las marcas tienen un periodo de protección de diez años y lo interesante de la protección de las marcas es que es una protección que se puede prorrogar de forma indefinida. ¿Eso qué significa? Que mientras ustedes paguen las tasas que deben pagar cada diez años, van a tener la marca Belfan de forma indefinida sin tener lugar a que la pierdan en el mercado. Esto es muy importante. Tengo una duda muy grande respecto a una cosa es la marca y otra cosa es, digamos, la preparación de cada producto. Y es decir, yo puedo patentar, por ejemplo, ellos tienen aquí el uso del colágeno con diferentes frutos y demás, pero entonces ellos podrían patentarlo para también proteger el producto como tal o en este caso no se podría realizar. Listo. Entonces, hablemos, o sea, concretamente estos dos temas que estamos hablando están debajo de la propia industrial. Uno como signo distintivo y el tema de las patentes como nuevas creaciones. Entonces, hablemos del producto como tal. Entonces, hay dos tipos de patentes en Colombia. Una patente por invención, que puede ser por producto, por procedimiento, y otras que son patentes de un rango menor, que son los modelos de utilidad. Ahora, en este caso, tendríamos que ver cuál es el proceso de producción que ustedes tienen y cómo logran este resultado para determinar si el producto es patentable o no. O sea, patentable mediante una patente de invención o modelo de utilidad. Para esto, tendríamos que ver tres componentes. O sea, ver si existe altura inventiva, ver si el producto es realmente novedoso. Y, por último, aplicación industrial, que no me cae de duda que existe aplicación industrial en este caso. Muy bien. Pues la estamos viendo acá y es que la están comercializando. Pero acá es muy importante y quiero mencionar algo. Y quisiera hacer un paralelo de este producto, por ejemplo, con la Coca-Cola. O sea, en 1800, cuando surge la Coca-Cola, hace bastante, el dueño de esta marca, de esta invención, tenía la opción en su momento de patentar. O sea, él pudo haber patentado la Coca-Cola, pero ¿cuál era el problema de patentar? Que si él patentaba, la protección que iba a tener era máximo de 20 años. Podría pedir algunas prórrogas, pero máximo iba a ser de 20 años. Al ver esto, él decidió hacer algo distinto y es, venga, yo no voy a patentar mi producto porque al yo patentar, tengo que decirle al mercado cómo hago el producto. Tengo que decir cuál es el procedimiento para llegar a este producto. Más bien voy a hacer algo distinto y es voy a crear un secreto empresarial. Y lo que hicieron fue proteger de forma técnica la información de cómo producir la Coca-Cola. Pero en algún momento se les filtró. ¿Cómo va, Dani? En algún momento se les filtró la información en Coca-Cola porque digamos que en algún momento se dijo que se conoció cuál era la receta de Coca-Cola, a pesar. Bueno, Juan, ya regresamos contigo. Vamos a regresar en estos momentos. El tema está muy interesante, pero vamos a regresar con nuestro emprendedor para que él nos dé cuáles son esos precios y esas promociones que tenemos preparadas para nuestros televidentes. Y además que recordemos que en la marca están manejando dos presentaciones. ¿Cuáles son esas presentaciones y esos precios? Gracias, Daniela. Bueno, te cuento. Nosotros tenemos estas dos presentaciones. Tenemos tres de hecho. Tenemos un tarro por 600 gramos. Tenemos un fracos de vidrio por 200 gramos. Y tenemos esta cajita que trae 20 sachets de 5 gramos cada sachet. Es decir, que esta trae 100 gramos en total. Cabe resaltar, que olvidé decirles ahorita, que nosotros somos una marca supremamente consciente y enfocada en cómo afectamos a nuestro ambiente. Sea las personas, sea el medio ambiente, todos los stakeholders. Entonces, por eso tomamos muchas medidas para contra afectarlo. Un ejemplo es que, por ejemplo, cada que ustedes nos compran un producto, el producto viene en estas bolsas, que son bolsas hechas de maíz. De hecho, cuando tengan la oportunidad, las pueden oler, huelen a puro maíz y se descomponen en aproximadamente 60 días, más o menos. Son bolsas hechas de maíz. Y la cuchara medidora o el scoop con el que ustedes van a tomar la medida que viene dentro del tarro, que es este, también es compostable. Es decir, ustedes pueden enterrar esto y se biodegrada en máximo uno o dos años aproximadamente. Y les tenemos una súper, súper promoción. Tenemos varias cositas. Primero, para las tres personas que nos etiqueten, sea en una historia o en una foto de Instagram, sea con el pantallazo de que están viendo el programa o la foto que quieran subir, etiquetando arroba colagenovelpan. Y arroba telemedellín se van a llevar gratis una presentación de hasta ahí de 200 gramos. Muy bien. Adicional a esto, todas las personas en el próximo mes que nos contacten a cualquiera de nuestras líneas, sea vía Instagram, arroba colagenovelpan, sea por la página web con un código de descuento que ya se los voy a regalar, o nuestras líneas telefónicas van a tener un 15% de descuento en todos nuestros productos. Solamente diciendo que nos conocieron en Telemedellín. Muy bien. El código de descuento es Belfan en Telemedellín, en la página web. Con ese automáticamente les va a cargar un descuento del 15%. Listo, Sergio. Muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer parte de nuestra familia. En este momento llegamos... Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, feliz día. Vamos a ir a un pequeño corte, a una pausa aquí en Misión Posible, pero usted no se desconecte, porque vamos a llegar aquí a sus pantallas con productos para compartir en familia, como pasar estos tiempos de cuarentena en la casa, disfrutando de unos snacks muy agradables. Así que no se desconecten. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, como les decíamos, acercar nuestra familia. Eso es lo más importante, estar unidos, estar en contacto y compartir un buen snack o una buena comida. En este caso vamos a ir con Juan Pablo, nuestro segundo emprendedor del día de hoy, que nos trae una idea muy innovadora, una idea de un producto, el cual por nosotros podemos hacer juntos en la casa, pero que nos hace llegar a la casa congelado. Juan Pablo, ¿de qué se trata? Daniela, ¿cómo estás? Daniela, pues esto es un producto de todo el mundo. Empanadas y pasteles de pollo. Mim, son más pequeños de lo normal, son muy buenos, son diferentes. Esto es algo que hasta yo me asombro porque yo no pensaba que la empanada le gustan a tantas personas. Y así, tiene mucho campo. Las empanadas nos encantan a todos, por favor, Juan Pablo, ¿a quién no le gusta la empanada? Pero muéstranos, conéctanos con ese producto que estás vendiendo. Son unas empanadas mini para estar en la casa, ahora que estamos en cuarentena. Muchos se sientan a jugar parque, se sientan a jugar o se sientan a charlar. Poder disfrutar la tarde, hacerla más amena con un snack como este. Sí, Daniela, mira, ve, todo nació porque empecé a hacer esto aquí en cuarentena, con una receta de mi mamá. Y mi mamá hizo unas empanadas cuando inició la cuarentena y me pareció muy rico. Lo apreté a la sed y le regalé a los hijos, la joya, el vecino, la esquina, la hosta. Que un amigo y un mercado pedí con panes a las barritas. ¿Vente? El mercado... Ahí estáis mirando. Hay unas cosas que están ahí mirando, tratando de estar grabando, pasándole por delante, tirando post, tirando coina. Aparte de que son pequeñas, novedosas, todo esto y son fáciles de hacer. En el mar y el faro hay una ventaja. Se pueden hacer en aceite y se pueden hacer en la creadora de ágiles. Nueva y todo el mundo está en la creadora, no quiere perder la línea de cuarentena. Dejo mucho, como decimos los paisas. Son estas. Estas son las empanaditas pequeñitas. Ahorita les voy a mostrar las hechas. Esto fue con lo que trajo. Y estas son de papa y guiso. Ya son, ya evolucionaron y ya también vienen en este tamaño de pollo. Y también manejamos... Este fue el primer paquete que se hizo. De 20 empanadas como para que la gente compartiera en casa, como con un amigo. Entonces, como son tan buenas, tan usadorcitas y tan cebadorcitas, como yo digo, la gente se comió uno solo. Entonces, me tocó inventar un paquetico más grande. Ya tenemos esta de 50, de 100. Esos son los pasteles. Juan, tú los haces llegar de forma congelada a la casa para que nosotros terminemos el proceso, que yo creo que también es de generar esa conexión con la familia, de cocinarlas, bien sea en la freidora, bien sea en aceite, como lo queramos hacer. Sí, esa es la idea, que la hagan en casa y pues más en estos momentos que todo el mundo quiere consumir sus productos seguros y no pues con un riesgo de comprarlo en la esquina que quiero, tocó esto y esto. Ellos mismos lo pueden preparar muy fácil. Es en aceite o en la freidora de aire. Y muy sencillo y todo congelado. Eso es de una, para la reunióncita, para cualquier ambiente. Son un producto que han gustado mucho por eso, por ser pequeño, por ser novedoso, por ser congelado, porque le llega hasta la casa y no tiene que salir a comprarlas. Juan, ahorita nos contabas cómo comenzó la idea y fue como de ese regalito que le diste al vecino, al amigo, y dijeron, no, esto es tan rico, hay que sacarlo al mercado. Pero tomar la decisión de emprender no es fácil. Muchas veces el miedo nos inunda. Entonces, cuéntanos cómo fue ese proceso de decir voy a emprender. Bueno, yo soy emprendedor desde pequeño. Yo soy de un pueblo de Redonia y toca desde pequeño, uno aprende a trabajar y yo soy comerciante. Yo traía cosas de otros países como por encargo, se llamaba Te Importamos, que se cerró prácticamente, porque a la gente le da miedo lo que está pasando y se subió el dólar mucho. Bueno, cambió la forma y yo digo, ¿qué me pongo a hacer? Y entonces las empanadas y lo que todo el mundo conoce, mi hija las probó y me dijo, paso, se vende. Y yo soy emprendedor y ahí voy. Es muy difícil emprender porque... Y más en alimentos, exigen ciertos requisitos para poder venderlos y producir en masa y crecer no es fácil. Pero ahí vamos, contentos y con ganas de seguir creciendo. La idea es que aquí en Misión Posible ustedes, nuestros emprendedores, conozcan junto con nosotros cada una de esas herramientas. No te me vayas, vamos a ir al segundo gráfico de nuestro programa porque aquí buscamos aprender, consolidarnos como un equipo de emprendedores que tiene conocimientos para poder aplicarlos en nuestra empresa. Tres consejos sobre el uso de la propiedad intelectual en la empresa. Sea consciente de su capital intelectual. Haga una lista con todos los activos que considere que deben estar protegidos. En este caso, el nombre, el logo, las marcas. Digamos, en este caso, ahorita que hablábamos de la propiedad industrial, sea alguna patente por realizar. Conozca qué es la propiedad intelectual. Conocer las diferentes categorías en las que divide la propiedad intelectual, como pueden ser patentes, marcas y diseños industriales. Proteja sus activos intangibles. Es indispensable proteger sus activos para evitar que terceros se beneficien de tu trabajo. Precisamente sobre esas diferencias, Juan, hablemos qué otros tips nos puedes dar brevemente porque estamos llegando al final de nuestro programa. Es un tema muy extenso y posiblemente en otro programa te tengamos otra vez nuevamente como invitado para hablar sobre el tema. Pero, ¿cuáles son esas recomendaciones que nos das? Claro. Bueno, la primera recomendación a todos los emprendedores es que registren su marca. Es decir, ustedes deben concurrir en el mercado y deben hacerlo con un nombre claro que genere recordación y no genere confusión con otras marcas que ya existen. Es la invitación que yo les hago a todos los emprendedores. Si no es el momento de pronto para crear la compañía, para asumir todo lo que eso significa, sí es el momento para preparar y abonar el camino. ¿Y cómo lo pueden hacer? Registren su marca. Algo con lo que se confunden muchos emprendedores, Daniela, es que muchos de ellos creen que con el registro de la empresa, en Cámara de Comercio están protegiendo la marca. Y esto no es así. Realmente la marca se protege ante la superintendencia de Industria y Comercio y es un activo de propiedad intelectual distinto a lo que puede ser la razón social, que es lo que se registra y se protege en la Cámara de Comercio. Entonces, mi primera invitación es, sea cual sea el estado en el que esté su emprendimiento, su producto, su servicio o el desarrollo, registre a la marca. Porque eso le va a permitir afianzar parte del mercado, construir su nombre. Y en especial por lo siguiente, algo que casi nadie sabe, es que en Colombia el dueño de la marca no es el que primero la usa. El dueño de la marca es el que primero la registra. Entonces, han habido muchos casos, muchos casos muy lamentables en el que un emprendedor lleva mucho tiempo usando una marca, pero llega alguien más que la registra, alguien que apenas está empezando, y le quitó la oportunidad de acceder a esa marca a ese emprendedor. Excelente recomendación, Juan. Sí, así es. Entonces, es muy importante que es que me hagan caso con esto. No es carreta, no es cuento. He visto muchos casos en los que empresas pierden su nombre. Y les pongo un caso, un caso bien famoso. La fábrica de licores de Antioquia, uno de sus mercados más importantes es Venezuela. Entonces, Venezuela inicialmente hacía parte de la comunidad de Invenenaciones, por lo tanto, compartía la misma ley que protege las marcas en nuestro continente, o en esta parte del continente. Pues resulta que no estoy muy seguro si dejó vencer la marca o nunca la registró en Venezuela, pero resulta que otra persona va a registrar la marca Aguardiente Antioqueño. Entonces, ya ustedes se pueden imaginar qué pasó cuando la fábrica de licores de Antioquia intenta llevar su producto a Venezuela, y les responden con que qué pena, usted no puede importar este producto porque acá ya existe la marca Aguardiente Antioqueño. Muchísimas gracias, Juan. ¿Este quiere ingresar? Excelente recomendación. Estamos llegando al final, vamos a regresar. Gracias por acompañarnos. Vas a estar nuevamente con mi invitado para que sigamos hablando sobre la propiedad intelectual, que es un tema muy extenso, del cual los emprendedores deben aprender. Pero gracias por acompañarnos en Misión Posible. Dale, con mucho gusto. Bueno, vamos a ir entonces con nuestro emprendedor para que rápidamente nos diga cuáles son los precios, talento, Fredonita. Yo también soy de Fredonia, Juan. Gracias por acompañarnos, pero para finalizar, los precios y las promociones que tenemos para nuestros televidentes. Daniela, sí, mira, qué pecado que sea tan cortico el tiempo en televisión, pero manejamos de todos los precios, desde bien en adelante, cajitas pequeñas. Esto tiene algo muy bonito que cada caja tiene, pues si pueden ver un más dos, es que tiene de por sí una encima, que es para que compartan este tiempo con otra persona. Y, pues, desde 10.000 en adelante, como para no desestenderme mucho, usted sabe que las empanaditas son muy baratas, no hay que decirlo a comprar algo con 20.000 pesos. Usted ama un combo para hacer en casa, mejor dicho, y se lo llevo a su casa. Es más, las personas, la primera persona que me llama y me dedica, que quiere empanaditas, así que vio el programa de Telemedellín, te voy a regalar 50 y un combo grande, un combo grande para que se lo ponga a la casa. ¡Guau! Para que disfruten estas empanadas. Pendiente de las redes sociales, Juan, porque lo vamos a hacer a través de redes sociales. Que suban una foto viendo el programa, que te etiqueten a ti, que aquí están las redes sociales tuyas y arroba Telemedellín. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Gracias, que estés bien. Esta magia de la televisión, el amor que le ponemos a Telemedellín, por supuesto. Hoy nos conectamos dos fredonitas, Juan Pablo, que es de Fredonia, igual que yo, a llevarles todo el talento y la dedicación que los emprendedores le ponemos a nuestros programas. Y por supuesto también a nuestros proyectos. Recuerden que tienen una cita con nosotros a partir de las 10 y 30 de la mañana por Telemedellín, porque aquí te ves. Gracias.